Y nos vamos a preparar la pizza más monchosa que se puede hacer. La va a preparar Luisito, la va a preparar el chef, que últimamente está salvando mucho. Te sigo, mi compadre es un chulaco. Bésalo, bésalo. Estoy con ustedes la pizza más gigante. Compadre, ven. ¿Qué es Monterrey? Oye, que es la mejor tuneada, porque tiene hierro de fuerza libreta. No, la mejor tuneada es Karen Lin. Muévele, muévele. O sea, con una rebanada fácilmente te cobija. Compadre, no me utilice aceite porque me le hace daño. Dice, no, este no hace daño. Pues a mí me gusta que haga daño. ¿Qué onda mi raza? Nosotros somos... La invasión de Big & Fashion. Raza, en esta ocasión traemos mucha hambre y nos vamos a preparar la pizza más monchosa que se puede hacer. Vamos a hacer la Big Pizza el día de hoy. Y si no es la más grande mínimo, va a ser un entrenamiento. O sea, no sabemos. Vamos a ver qué pasa. Ya sé cómo es la pizza Big Fashion. Con poquito chile, va. Oye, ¿y dónde andamos, compadre? Pues andamos de fresas, carnal. Andamos en el TEC, en la zona TEC. Zona TEC, compadre. El lado del TEC de Monterrey, Luis Elizondo, número 325. Pero aquí no vamos a grabar. No, pero pues aquí estamos, ¿ah? Aquí está Toshi para que se caiga toda la banda y al lado. Está mi compadre. ¿Vamos a dejar la pizza? Sí, best fucking pizza. Best fucking pizza, baby. Te vienes por una pizza y luego de ratito, va a llevar un arrocito. Ay, un babo arriba de la pizza y dice, ¿qué significa best fucking pizza en español? Quiero una pinche pizza. La mejor pinche pizza. Ay, o sea que quiero una pinche pizza. Ok. Pero ¿cómo va a ser lo temático o qué? ¿La van a preparar? ¿La van a preparar Luisito? ¿La van a preparar el chef? No, pues... ¿Qué últimamente está salvando mucho? Listo, mi tonto. Ya estamos aquí tras bambalinas, carnal. Nos metimos hasta la cocina. Ahora sí, hasta atrás, compadre. Oye, carnal, está bien chido este horno, ¿eh? Me gustó. Está bien chingón, güey. Es horno de piedra. Horno híbrido, dice mi compadre. ¿Híbrido? ¿Pero por qué? Porque tiene gas y porque tiene leña, ¿verdad? Ahorita lo tienen con leña. Claro, este le da un sabor diferente, ¿verdad, chef? Mi compadre y chef, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Gabriel Alonso. Estamos para servirles. Estamos viendo cuál es la diferencia de hacer, pues, si una pizza en una máquina o en un horno de gas a un horno a la leña. ¿Cambia mucho el sabor? La verdad, bastante. Aparte, la masa está hecha con masa madre. Ok. Es algo que lleva doble prefermento, no hace daño. ¿Qué es la masa madre, perdón, la ignorancia? Mira, la masa madre, pues, está hecha simplemente de agua y harina. Va fermentado 24 horas. Entonces, ya en el proceso de la masa, pues, ya lleva doble prefermentación. Desarrolla el gluten y luego la pueden estirar y es lo que le da también la flexibilidad. Yo he visto a mi compadre. Es la mera pistola, güey. Neta, yo te lo quiero robar, ¿verdad? Se quiere quedar corto, pero mira. ¿A poco así comparecibles de los que vientan acá la pizza y todo? Digo, la masa, la masa. Venimos porque queremos ver cuál es la pizza más grande que nos pueden hacer. Es un reto, ¿verdad? Es un reto, es un reto. Entendemos que hay alguna limitante, a lo mejor, del tamaño de la entrada del horno o así. Pero, pues, estamos aquí para ponerlos a prueba y, pues, ver. Queremos una pizza por lo más grande que se pueda y bien monchosa. Porque los gorditos, mira, ¿lo ves ahí cómo lo ves? Regimos maquinaria pesada, compadre. De morder una oreja, sí. ¿Cuántas rebanadas salen, compadre? Más o menos de esas. Hay ocho rebanadas en cada pizza. Bueno, normalmente manejo la de 14 pulgadas, pero en este día... No es por dársela a desear, ¿verdad? Este día... En general, si las pizzas no las podías hacer en cuatro rebanadas, es que ocho no las vamos a acabar. ¡Ay! Y aquí tienen diferentes tipos de especialidades de pizza que ahorita, pues, creo que vamos a ir decidiendo qué es lo que... De qué la vamos a poner. O sea, ¿la podemos armar ahorita? Como yo creo que es algo especial, a lo mejor podemos armarla con... Y normalmente también. O sea, yo he venido aquí y le digo, oye, dame media de barbecue chicken y media de peperón y te la arman. O sea, ¿te hacen tu capricho de quinceañera? Ah, güey, vamos, papá. Ah, qué, no, está chido, güey. No, te digo, mi compadre es chulada. Ahorita no, porque... Bésalo, bésalo. Tú, tú, tú. Y pues ya quedó la masa. Ahorita lo que nos estaba diciendo el chef, vamos a cortarla en rebanadas para poderla meter al horno, porque si ven, son como 60, 70 centímetros de lo que tiene apertura. Y la idea es que la pizza quede casi del metro, entonces lo cortaron ahorita por pedacitos y van a ir preparando. ¿Cuánto mide más o menos cada rebanada, chef? Entre 40 y 45 centímetros. Están preparándonos ya cada una de las especialidades. Creo, me escuché al chef que dijo, vamos a empezar por orden. Hawaiana, margarita, veggie lover y pepperoni extreme. Aquí el chef ya le está dando mate y va, güey, se ve bien buena. A mí me gusta esa espinaca con queso. Ahorita a ver si lo alcanzo a agarrar yo. No creo que a los gorritos les guste mucho la espinaca, pero a mí sí me gusta bastante. Chef, ¿más o menos cuánto se tarda una vez que entra al horno la pizza en Star? Sale de un minuto y medio. 90 segundos, o sea, están chingas. Está gratis. No, pues qué bueno, porque los gorritos no les gusta esperar, güey. Sí, es muy rápido. Y con ustedes la pizza más gigante. Compadre, ven. Eh, bueno, por lo pronto la más grande de Monterrey. Así es, compadre. Yo no he visto otra igual, eh. La más grande de Monterrey. Eso sí lo puedo asegurar. No sabemos, pero igual, de etiqueta no sé. Sí, sí. Es la más grande de Monterrey. Oye, que es la mejor tuneada, porque tienes lloros de cuerda libreta. No, la mejor tuneada es Karen Lee, güey. Nos dicen que son como más de 7 kilos que trae aquí, compadre. A la madre. Entonces, ahí ustedes verán. Hasta se pateó a la mesa, miren. Mira, como así para que guachen, esta es una pizza grande, pero normal. Pon tu mano, gordo, pon tu mano, compara la mano con la... Mira, ¿le puedes poner una manita de puerco? ¿Y era con puerco? O sea, el peperoni con manita de puerco está rica esa. Con la empriada. Con la empriada. Cuénteme. Si esta pizza fuera un vegan fashion, ¿quién creen que sería? ¿Un 6XL o quién era? Ah, pues sí, 6XL. 6XL, compadre, porque ahí está mal así que tú, güey. Mira, se desborda poquito de aquí, pues. Sí, pues es que son dos meses, güey. Eh, son dos mesas, pa. Son dos meses cuadradas, aproximadamente. La gente, ¿cuánto traerá de diámetro, Toti? ¿Unos 70 centímetros? Hay 30 de la cinta. Oiga. ¿La cinta? Son de, nos dicen que son aproximadamente 85 centímetros. Ok. Que es lo que trae la mesa. Entonces, ve, güey, pues está todavía colgando un poquito. La neta es que se ve bien chida, se ve bien... Pues mira la comparación de las dos pizzas. Acá nos trajeron como para complementar, vea, compren, una meatlover, creo. Para picotear, güey. Para picotear. A Luis se ve como que trae un huequito, entonces vamos a echarlo. Ah, tranquilamente. Oye, se ve bien rico. Esta viene siendo de jamoncito serrano, esta me está llamando mucho la atención, güey. Jamón serrano con pesto, compadre. Y le rayaron arriba quesito parmesano, se ve bien especial, güey. Es la primera vez que veo una pizza súper grande, güey. La neta, está bien pasada de lanza, güey. Está bien grande. O sea, la chompa de Totti le queda corta, güey. Sí, ¿verdad? Neta, güey, o sea... Esa madre, güey. Muévelo, muévelo. O sea, con una rebanada fácilmente te cobija, güey. Ahorita que está haciendo frío. Sí, ¿verdad? Bueno. Mamalón. Mamalón es el chaparro, ¿verdad? Es muy bueno, pero yo sé. Mira, esa que traes ahí es de jamoncito serrano. Este es de pepperoni normal. Esta viene siendo... Mezlover, tocino, chichita italiana, jamón. Esta me llama la atención. Esa es margarita, trae albahaca y tomate cherry. La hawaiana. Pepperoni extreme, que trae pues bastante pepperoni. Este pepperoni al extremo. Al extremo, por lo todo. Espinaca con jamón. Y este es de pollo barbecue, compadre. Sí, es bien buena, güey. Pollo barbecue, güey. Y lo chido es que aquí también, en la orilla, nos lo barnizaron con un aceitito de olivo porque no hace daño, güey. Y al último le echaron queso parmechano. Ay, sí, es compadre. Parmechano, chano. A ver cómo le da la mordida a Luis. ¿Vale la mordida, gordo? Le urge, güey. Le urge comer, güey. Oye, si no, ahorita que le estaban echando, le digo, eh, compadre, no me le doy aceite porque me le hace daño. Dice, no, este no hace daño. Pues a mí me gusta que haga daño, güey. Que truene esa madre. ¿Cómo estás, güey? Esa se ve bien rica, carnal. Oye, pues no se te ve tan grande a ti, gordo, eh. Se me hace que sea como una pizzita navideña. Ve la mordida de Wiltshire, güey. Haz de cuenta que es un alligator de Estados Unidos from Florida. Es un alligator. Está bien rica, carnal. La verdad que el sabor del jamoncito serrano y lo crocante de la masita, la verdad que está bien rica. Ese sabor de horno, ese saborcito de horno, de leñita, carnal, es característico. Oye, y el aceitito, vi que tenía como tantito ajo y aceite de oliva que le ponen las orillas. El pesto, carnal, que le pusieron también esa mezcla de especies de hierbitas. Sí, son hierbitas con ajo. Está a la leña con pirri. Ese ya la pidió el yogui, va. Está a la leña y viene bien durita, viene bien doradita, güey. La verdad está muy chida. Oye, ¿y cómo nos vamos a repartir? Yo creo que tengo mucha preocupación. No sé si se nos burrito. Sí, sí, sí. Y los italianos llorando van su carne. Sí, pues eso sí, también. Ay, bebé. Oh, este sí anda desatado. Venía con hambre, compadre. Venía con hambre. Yo creo que no le habíamos sacado el perro. Mira nomás. No, sí. ¿Me tiene que darle? Vamos. Dale, Totien. A ver. ¿Puedo morderle yo otra? Dale, dale. Yo también quiero otro perro. Quiero la de peperón. Al extremo, va. Al extremo. A la chiquita, a la chiquita, para que se den una idea. Échale, Alberto. Échale, Alberto. No le pienses, pa. Mira nomás. Ay, ojeras. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí. No me puedo contener. Míralo. No se aguantó las ganas. No se aguantó las ganas. No se aguantó. Es que la verdad, huele muy rico y está muy llamativa, güey. ¿Gordito, a ti cuál te gusta, gordito? Yo creo que me aviento una mordita, pues a esta porque la tengo más en corto, güey. Dale, dale, dale. A ver, dale, dale. Te voy a comprar uno, compadre, porque la agarré bien, compadre, chinado. Ay, gordito. Gordito, bello. Mi compadre, porque es más tradicional, ¿verdad? Mi compadre, es como que más tradicional y le gusta. Es como que tiene miedo a experimentar con unas nuevas. Ándale, sí, o sea, véanla. ¿Le vamos a probar alguna más exoticón al gordo o qué? Yo creo que esta, hace rato que cuando vi que las estaban trayendo por parte, porque obviamente, pues no iba a caber todo este diámetro en la salida del horno, fueron trayéndonos parte por parte, compadre. Y cuando llegó esta, todos se sorprendieron. Sí, güey. Vi la cara de todos, así es que yo creo que esta también es una que nos tenemos que repartir. ¿Eso de cuál viene siendo, por favor? Es, güey, es de pollo barbecue, pero aparte trae pimientito rojo, amarillo y cebolla morada. Y viene bañadita en un barbecue especial. Ya, gordo, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo creo que ahorita hay que jugar así, compadre, ponerlo así, este, así para que vaya entrando. A ver, mira. Ay, mendigo. La verdad, carnal. La metí como mascada de mago. ¿Cómo, compadre? ¿Qué tal está la de barbecue, compadre? Estoy en rica de esto. Tienen que probarlo, si o no. Yo te dije, güey, la de barbecue está bien buena, pero... Oye, güicho. Ese saborcito a horno, carnal, como que me recordó a esos tiempos cuando estaba allá en Italia, carnal. Allá, allá, un saludo allá a toda la gente napolitana. Ese estilo allá de las pizzas como que me volvió a remontar aquellos tiempos. ¡Dale, presto, que la pizza se está quemando! ¡Argentino, güey! ¡Argentino, güey! Espera, por ahí andaba. ¡Échale, Chapi, échale! ¡Ponyorno! Bueno, crea que ella nos echó otra. ¡Échale otra! A ver, yo por el paso. ¿Vamos a ver una? Mira. Mira, yo lo vamos a dar. ¡Ey, son los de Clavis Aymans! ¡Con una colcha! ¡Eso es una sábana! ¡La brega, Chaparra, toda completa! Toda completa, quien sabe, padrino. ¡Dale, pa! ¡Dale un mordidón, pa! ¡Sáquale el chamuco, pa! ¡Pon, déjala! ¿Qué tal querías? No, está bien esta, nomás dale vuelta, así como aquel vato. ¡Así, tú muérdele, pa! ¡Ah, esa taquita, niño! ¿Cómo crees, pa, va? ¡Bonita, pa, bonita! Así mero, güey. Se ve igual de grande, va, mujer. ¡Ay, perrillo! ¿Sabes qué es algo que me gusta que está? ¡Ah, delgadita la masa! ¡Ay, era la mordidilla, la mordidilla! ¡Como que la disfrutan más, compadre! ¡Eh, eh, espérate! ¡Pues agarra dos! ¿Qué tal, perrillo? ¿Qué tal el sabor tuya? Esta, güey, como que se le pasó un poquito de quemada y sabe a lo grande, compadre. Pruébenla. Así me gusta, me está bien tostadito, está bien sabrosa. Pasa, cariño, cálate. Yo quiero este jamoncito, compadre. Con la espinaquita, papá. Un poquito de esta, compadre. Sí, pues. Necesito cuidarme más ahora que mis exámenes, compadre, y todo el pedo. Sí. Y que no pasaste la prepa. Ese es el plus, carnal, ese plus. Es el bullos. No, 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 no. ¡Dale, dale, cuate! ¡Cuate, cuate, cuate, cuate! Vamos a hacer eso con los demás y a ver quién la mordió más grande. Ya perdí, ya perdí. A ver, yo quiero agarrar una también, perrillo. A ver, échale yo aquí. Mira, grabala esta, güey, grabala esto. A ver, tú que pide a esa pantillita, a ver. A ver, ¿qué chingas? A ver, pues me la puedo preparar. Compadre, eres libre de hacer lo que tú quieras. Chilito, oye. Ay, Mary, Mary. Aquí tiene una salsita macha que necesita hieloso. Macha hieloso. Pásame la salsa de la vida. Chilete, tío. Lo voy a echar nomás a las puntitas, no voy a arreglar yo. A ver, échale. Te puedo quitar de... Ahí está. Ahí está. A ver, échale, Yogi. Una mordidota chida, Yogi. No sabes, compadre. Así como la del cuate. Yogi. 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 Más, más. Échale, Yogi. Esfuérzate, pa. Vamos, Yogi. Vamos, cuando anda grifo. Échale. Cuando vas al refri, las 4 de la mañana. Bien, bien loco. No vayan a editar ese video y le vayan a cambiar una pizza por un churro, ¿eh? ¿Cómo, Yogi? ¿Cómo va a editarlo? Editarlo a su trabajo. No, le vayan a hacer un meme. ¿Cómo es rojo? Como Snoop Dogg. Y si, Yogi, ¿a quién le gusta mucho? ¿Le echó un chingo de eso? No, traía puras finas hierbas, mi compadre. Pues bueno, bandita. Yo creo que para que no se nos enfríe, tenemos que darle ya en su mauser a esta pizzota. Así es que, así, ¡comenzamos! ¡Musica Maestro! ¡Musica Maestro! ¡Suscríbete! Es un fallido. ¿Pero qué dijimos? No, la neta, es un pan de gordo No nos la vamos a acabar, gordo La neta, estuvo bien buena Cualquiera que probabas Estaba bien deliciosa La neta, todos los ingredientes tuvieron Perros, compadre Esa estuvo chida, la neta, para mí, patí Yo la verdad me quedo con la que tenía pollito Y la salsa barbecue, que estaba bien rica Y yo le agregue salsa de la matcha Esta sí pica y me gustó mucho Pero el lozo, el lozo, el lozo Matcha y el lozo Sí, compadre No probé las demás Nada me tocó probar a mí la que tenía espinacas Con queso y esa estaba bien buena Le entré parejo A mí me gustó esta, la de Screech Y la que no me gustó Fue la que traía el cuate Que traía estas madres ¿Cómo se llaman? Esa no, cálmate A mí, sinceramente Tiene palabras infantil Sí, compadre, dejó todas las orillas Y la que no me gustó Fue la que tenía tomatillos No me gustó Es que es muy cherry para ti Pero es muy cherry esa madre No puede ser, no me gustó Como que el tomate ¿Ya te la gasto? No, compadre, no Nada más le comí para la tomate Y tú Luis La verdad que Se sumó hace la mitad de la mía Es que es más arbolario Es de esos dinosaurios buenos Fíjate que sí se la recomiendo Mucho esa que trae tomatito cherry Y trae espinacas El tomate cherry Como que suelta un juguito muy rico Carnal Y en la combinación con el queso Dan un sabor muy sabroso Me quedé con ganas de probar ese Se la recomiendo Está muy rica la verdad A mí la que yo probé No sé cuál era Pero ustedes vieron cuál agarré Que trae así las bolitas Bueno, un poquito más grandes las bolitas Nomás que Luis me quitó la mitad Y no me dejó comérmela Por lento Y la que tenía piña ¿Qué tal, güey? La que tenía piña Yo soy amante del dulce con... Yo soy siempre amante Desde niño de la hawaiana A mí sí me gusta que O las pizzas O las hamburguesas Así hawaianas De chiquillo vea el lío de Stitch Sí, sí que traen piña, mijo Así es un paladar Es para que se limpia el paladar Y te sepa más rico El otro, el quesito Así como es que la combinación Sí, siento que a mí me gusta ¿A quayota? No, si Dios te contara, mijo No, güey La piña de piña Sí Probá la de peperón y de dinosaurio En su época Esos datos, güey Ya, me hacen mucho carro, güey Mucho carro, güey Ya, güey No, no sé, chate, güey No, pero libre Se lo dáctilo, güey Oye, no, yo nomás probé La de peperón y extremo Este, probé una que traía ¿Cómo se llama? Meat Lover Meat Lover También está muy buena De las dos que yo probé Me gustó más la Meat Lover Fácil, se la llevaba de encuentro Pero estaban muy ricas todas, güey Todas estaban muy ricas Neta que sí Así es, bandita Pues bueno Díganos aquí en los comentarios ¿Qué otro reto? ¿Qué otra comida gigante Les gustaría que hiciéramos? Traemos ganas de aventarnos ahí Algo mexicano Algo más Algo tradicional Ahorita nos aventamos Una comidita italiana Que viene siendo una pizzota Sí, es italiana, ¿verdad? Italiana, compadre Sí, esta es italiana Un poquito mezclado con americana, güey Ok Porque ya es la masa delgadita No trae La italiana trae normalmente La orilla más gruesa Es lo que ahorita nos decía ¿Y a ti cómo te gusta más gruesa? A mí me gusta así No, a mí me gusta delgadita la pizza La verdad, güey Así, así Seca Seca, seca Ándale Ese punto yo quiero decirlo Pero no estaba más sudota No Estaba con madre A mí me gusta así la pizza Eso es lo que voy Que hace que entre más delgadita esté Sientes más el sabor Sí, del queso Del tomate y todo Pero pues sí, la neta es que muchas gracias también aquí a nuestros amigos de Best Fucking Pizza Que se portaron a toda madre Nos sirvieron bien rico Y pues calientito, compadre Principalmente, ¿verdad? Muy, muy buena onda La neta es que sí Gracias a todos los que llegaron al final del video Denle like ¿Dónde están ubicados aquí ellos, Tati? Ah, sí Es en Luis Elizondo, número 325 Un costado de Tec de Monterrey Luis Elizondo Número 325 Esa es la colonia Altavista Ok Código Postal Mi respeto ahí para el chef, la verdad que Un aplauso para el chef ¡Eh, chef! Chef, 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 chef La neta yo lo siento a mi compadre como que anda un poquillo estresado, güey La neta Pásale, chef Pásale, chef Pásale, gente Pásale, gente Tenemos un masajista, chef Véngase tantito ¿Pakira? Partera Relájame la partera Déjense consentir, oiga Díos, chef Sientenle aquí Véngala Vamos a consentir, ahora sí Siéntate, guille Digo Siéntate, chef Mi compadre hace pizza, yo hacía pan, compadre Yo pensé que eras quiropráctico Ahí te lo ocuparé Suéltate con pizza Besos Besos Ya me chileé, ya me chileé Mi chef, sus redes sociales para que les sigan las morritas No, no, pues aquí estamos en Best Fucking Pizza, visítenos y este... Aquí estamos a la orden Excelente Maldita, que no se les olvide, nosotros somos... ¡Fentación de Big & Fashion! ¡Sombre es perrillo! ¡Sombre es perrillo! Y Ya muéno Maldita, que la torta Tiene que salir La torta Te 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 Gracias por ver el video.